la familia aquí estamos presentes yo soy iván martínez y yo soy santos martínez no nos parece bueno bueno a ver mi gente hermosa a ver qué es bueno a ver saludos les voy a dar chance de que hablen hoy a ver platiquen les vamos a compartir un poquito aquí entre familia a ver ahí pueden hablar adelante muchachos están en vivo muestrales tú qué haces con eso como él hace el rompecabezas lo voy a revolver quiero demostrar algo yo no sé qué les quieren que le quieren ver aunque está revolviendo el club y él dice que lo va a armar a ver cuántos minutos aquí se miran todos los colores revueltos ahí está a ver cuánto tarda en armarlo cuánto tarda les va a demostrar este que el arma los rompecabezas rompecabezas de minuto no sé qué no rompecabezas tiene un nombre esa cosa no hubo es un cubo de 13 de 33 esquinas o tres ticos y dice que los hay ahí pero te tienen que ver que ahí lo estaba haciendo aunque si los condes van a pensar que estaba haciendo trampa ok dice que es triángulo rubros que así dice el ok a cuánto tiempo listo checando cuánto tiempo le está tomando es bueno bueno saludos saludos en lo que se están conectando todos nuestros amigos de facebook aquí en el facebook de mi esposa adelfe ignacio saludos a todas las personas que se están conectando saludos a julian martínez a beatriz álvarez estoy saludando a todas las personas que estoy mirando que están entrando ok así que saludos a todos y bienvenidos a este vídeo quien nos saluda que nos saluda a quien más nos saluda saluditos saluditos saludos 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 muy buenas noches buenas noches mi gente ya somos más de 40 personas 47 personas en vivo saluditos saludos 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 buenas noches buenas noches bienvenidos bienvenidos aquí saluditos saluditos muy buenas noches mi gente hermosa bueno pues aquí mi hijo está tratando de armar lo que es el cubo tratando yo ya sé cómo quiere hacer todos los colores no un solo color o no sé que todos todos bueno te falta mucho bueno mientras de lo hace vamos a estar aquí platicando un poquito con ustedes y bueno qué creen mucha gente me nos está preguntando acerca de los productos los suplementos que estamos tomando y déjame decirte que bueno aquí en la familia gracias a dios todo mundo toma té divina incluso hasta mis hijos están tomando té divina ahorita mire esa es la botella de mi esposo y ahí está la otra botella que es mía que me la tomo en las noches y aquí está la taza de té para mi niño y y y bueno y aparte de hacer sus cubos mi hijo ahorita que va a terminar de hacer este de estos cubos va a tomarse sus a él mismo solito va a preparar su este sus cápsulas slip en luz que son las que toma antes de irse a dormir y él mismo lo disuelve lo prepara en este momento para que lo vean esto está trabajando está trabajando en acomodar todos los colores mientras tanto que les quieres platicar a la gente cuéntales un poquito acerca de ti no sé bueno tal vez este mi esposa ha mirado que ella hace muchos vídeos verdad yo casi no aparezco en los vídeos porque yo estoy ocupado en atrás de cámaras yo soy el que hace todo atrás de cámaras yo soy el que acomoda las luces la computadora el teléfono este el ángulo como se va a ver todo aunque entonces yo soy el que trabaja detrás de cámaras podría decir pero en realidad este nosotros somos un equipo wow la acaba de terminar mi niño ahí está a ver botea todos los colores si oh my gosh se fue a ver levanta los pies pero ya lo mostré levanta los pies aquí está del otro lado cuidado cuidado con otra saca cuidado no te vas a sumar ahí listo si a ver sorry a ver te los voy a mostrar no te puedo nervioso pues se me resbaló porque es un triángulo acuérdense que es un triángulo ok ese que color es rojo rojo verde azul azul y amarillo y amarillo wow ok excelente mi hijo excelente bueno y ahorita la gente quiere ver como vas a preparar prepara tus como te he enseñado a hacer tu ok tu slip en luz agua necesitas una media tacita de agua una tacita de agua cuánto slip en luz a tu tacita de agua dos le voy a echar dos a tomar junto con su hermano ajá a ver agárrenle la tacita para que vean como él lo disuelve a ver ok mi hijo va a desolver su cápsula slip en luz lo va a abrir verdad ok el slip en luz a ver si lo alcanzan a ver ahí está ajá lo va a revolver ahí ok lo está revolviendo ajá cuéntales hijo por qué te gusta por qué tomas slip en luz tú que sientes cuéntale un poquito qué te hace qué te ayuda me ayuda a ver la otra la otra cápsula son cápsulas ok si cuando no me duermo mucho siente como dormir mucho ajá ajá ok y luego y me relaja tu relaja mucho ok descansa la cuchara a ver dale lo revuelve ok velo 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 dale 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 agárralo bien ahí está te ayuda ajá ok vamos a revolver todo lo que es este la cápsula de slip en luz mi hijo le echó dos cápsulas y ahorita este se lo va a tomar él juntamente con quién con quién te vas a tomar tú este con mi hermano eso la mitad verdad mitad y mitad ok este para qué cuéntales más para qué te ayuda slip en luz qué sientes qué es lo que en qué te ayuda slip en luz ah me ayuda con con los muy 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 tarde y pero cuéntales por qué porque tienes mucha energía por qué por qué porque tengo mucha energía y luego y no puedo dormir y no puedes dormir ok y ya cuando te tomas esto ok ahí quedó me relaja te relaja así quedó el slip en luz así este disuelto en el agua ah porque la cápsula no se lo pueden tragar ok así que ahí va dale tómate la mitad y ya luego la mitad le das a charlie ven charlie está rico no sabe nada no tiene mucho sabor sí a ver charlie vente para acá ok se revolvió bien no está no está no está no está no está en este lado dale de otro lado que es que comente del otro lado ok entonces ahorita vale va el pequeñito para que vean que yo como les digo que los productos naturales orgánicos y el slip no sabe nada y a ellos les encantan los son dos para que todos acuerdas de que dos ya y los productos todos los productos son productos naturales y orgánicos lo puede tomar un niño a partir de cinco años en adelante así que nosotros con bajo nuestra responsabilidad le damos los productos a los niños lo que es lipe en luz porque porque mis niños este son muy energéticos andan para arriba y para abajo y hagan de cuenta que no se cansan entonces él bajo su responsabilidad decide tomárselo porque porque a él le ayuda mucho dormir bien relajado y a veces de este duerme muy bien y al otro día cuando se levanta se levanta muy este muy tranquilo como que si has de cuenta que durmió 12 horas como te sientes del siguiente día con energía con energía exactamente bueno y una de las cosas que yo en lo personal ahí está el té también nosotros aquí en la familia somos producto del producto me estaba diciendo mi niño este mi mamá me esté bueno me miró que iba a hacer un vídeo me dice mami yo también quiero este salir en tu vídeo le digo ok perfecto y con él no hay ningún problema vamos a salir entonces este y le digo y aprovechamos y te tomas tu té ya este mis hijos toman el producto realmente no sé si tienes un sobrecito de té por ahí ahí está realmente estos productos a que vienen a ayudar a ayudarnos a nosotros viene a desintoxicar tu cuerpo te viene de dura de de ay dios ya quiero ya me revuelvo para hablar este viene a depurar tu cuerpo es decir una desintoxicación lo necesita todo el mundo desde un niño pequeño hasta un adulto son productos 100% naturales orgánicos como puedes ver mis hijos también lo toman este gracias a dios o sea estamos aquí en la casa y hay mucha gente que ahorita como estamos encerrados yo sé para lo primero que te da es ganas de estar comiendo esto y el otro y bueno afortunadamente tenemos estos productos maravillosos y bueno pues aquí siguiendo las indicaciones verdad estando en la casa y claro que sí como dice la cápsula slip en luz a duermes mientras no mientras bajas de peso exacto dice este pierde peso mientras duermes verdad pero no es necesariamente perder peso porque muchas de las veces incluso yo lo he notado en mis niños porque yo tomo la decisión de darles dip en luz a mis hijos porque como les estaba diciendo mis hijos tienen muchísima energía de hecho ahorita no han podido salir porque estamos obviamente aquí siguiendo indicaciones estamos en la casa y prácticamente pues ellos no se cansan o sea no están corriendo no están como se dice no pueden no están no pueden estar saliendo entonces como están mucho tiempo aquí en la casa este pues ellos este yo les estoy dando esto para que duerman para que se relajen y una de las cosas que también me ha gustado mucho darle esto es que al descansar a relajarse bien iván dijo es el que mejoró bastante en sus calificaciones verdad y me estaba preguntando la maestra y me decía guau es que iván en el último año que estuvo en la escuela hasta antes de irse al al sex al sexto grado en el último año en quinto la maestra dijo guau porque iván mejoró muchísimo en sus calificaciones y saben una de las cosas es que yo hice pequeños cambios le empecé a dar slip en luz a mi hijo porque como les digo es un niño que es tiene muchísima energía entonces él no descansaba no dormía bien en las noches o sea él se podía quedar ahí hasta la una a las dos las doce la una no se quería dormir y al día siguiente no se quería levantar entonces yo lo que hice fue empecé a darle cápsulas tip en luz para que se se durmiera y este temprano y luego al siguiente día es su mentalidad su cerebrito estaba más concentrado más más abierto a aprender entonces realmente eso le ayudó a mucho mucho a mi niño y bueno y pues ahora los dos mis niños pequeños y van y también y mi otro niño también toma este su lo que son el slip en luz antes de irse a dormir y bueno sobre todo el té también lo tomo claro que sí este entonces ese es de los beneficios de nuestros productos ahorita imagínense ellos que juegan fútbol y ahorita no pueden jugar fútbol y están desde la casa haciendo actividades lo que es tareas que les dejan este estamos haciendo juegos ya y luego les compré juegos de este juego de mesa y otras cosas y estamos estamos de cuenta que les dice yo también yo un sketch de hace cuenta de cómo estudiaban ellos de la escuela y les dice dice yo los horarios de aquí en la casa y todo eso y entonces todo tiene su tiempo y hace cuenta a fines de semana los tenemos así un poquito extra tiempo ya en la noche pero este todos tienen ya tienen su no su rutina pero si sus horarios que ellos tienen que hacer algo en el día porque solamente así no sienten el día y no se les hace muy pesado hagan de cuenta que hace rato le pregunté a mi hijo y le digo oye mi hijo te acuerdas cuánto tiempo ya tenemos aquí enterados apenas tenemos dos días papá dice imagínense ni han sentido jajaja no han sentido nada del tiempo que ellos están aquí siempre estar buscando la manera de cómo de cómo estar con ellos yo la verdad disfruto mucho estar con ellos ahorita porque este ya los he conocido y ellos también me conocen bueno les quiero decir algo miren este niño iván ok porque no conocía a su padre este niño que no conocía a su papá este es el niño que le decía tío a su papá ok entonces de él de uno a cinco años yo no lo miré crecer a él entonces yo me perdí de muchas cosas con él desde que nació desde que nació entonces estoy siendo de uno a cinco años entonces este yo en un momento me sentí muy culpable porque él no me decía papá y yo nunca lo obligué tampoco que él me dijera papá entonces yo estuve tuve que trabajar muchísimo en mí antes este para para que él me pudiera aceptar como papá porque yo siendo su papá él nunca me miraba en la casa porque todo el tiempo estaba yo trabajando pero él nunca le faltó nada nunca le ha faltado nada o sea que yo trabajaba al día y no pero nunca cuando ni de hecho a mi esposa yo todavía me acuerdo de eso cuando mi esposa me hablaba por teléfono me decía que crees el niño ya empezó a caminar y yo sin estar con él yo estaba con los compañeros del trabajo y este hablaba y me decía que crees el niño ya empezó a hablar ya empezaron a salir en los primeros dientes y yo sin embargo yo no estuve con él pero yo ahorita no yo no me siento culpable porque a partir de que yo me di cuenta de todo lo malo que yo estaba yo haciendo que de lo que yo me estaba perdiendo con ellos entonces empecé a trabajar más empecé a bajar de peso para tener más energía y poder pasar más tiempo con él y cuando él me dijera sabes que papá quiero ir al parque adelante vamos o este papá y quiero ir a algún lugar aunque vámonos nunca decir no porque tuve hacer tú pude haber dicho no sabes que mi hijo déjame dormir pero al principio así era ya después cuando yo tenía que recuperar a mi familia yo le tuve que echar muchas ganas y tuve que estén poner más de mi parte y decir ok tengo que ver en que la vida me ocupa a mí y empezar a trabajar en eso pero lo principal para bajar de peso porque porque a partir de bajar de peso a partir de bajar mis 30 libras del primer mes a partir de bajar mis 70 libras que llevo bajadas de este y suplementos y encontrar estos maravillosos productos ya pude disfrutar más tiempo con él ahorita mucho más o sea ahorita disfruto más tiempo con él ahorita ya él ya me puede abrazar ya nos damos besitos y todo pero en el principio no le sirvente te voy a dar un abrazo y se iba corría como que le daba miedo el libro yo estoy ya no dice mi papá está trabajando decía imagínense estos pero como te sientes al ver al ver que tu papi estamos un poquito y es lo que más disfrutas cuando estás con tu papá qué lo puedes decir en inglés si quieres mejor yo creo que hay mucha gente que sí se habla inglés yo siento muy feliz que estoy con mi papá porque cuando no podía verlo yo no sabía quién era él y ahora que puedo puedo disfrutar a un tiempo con mi papá soy soy tengo soy mucho y soy muy feliz y qué es lo que más disfruta de hacer que cuando podíamos salir antes de que estuviéramos en la casa que más te gusta que podíamos ir al parque y qué deporte te gusta sí sí bueno yo me siento muy bendecido muy feliz al lado de mi esposa y de mis hijos que están aquí y ese es el beneficio que te que te te da de tomar la oportunidad en el momento preciso y exacto en donde haz de cuenta en el principio era pura negatividad todo el todo hagan de cuenta que algo bueno venía en mí pero siempre me ponía yo ese es esa barrera de decir no lo quiero tomar pero tienes que tomar una decisión de decir este me va a ir bien no creo que me vaya tan peor como yo estaba pero sin embargo este toma la decisión y tú decides cómo cómo quieres que tu futuro sea o sea siempre tienes que pensar positivo y decir me va a ir mucho mejor a como yo estaba y eso es por esto esta vez trabajar a dedicarnos a lo que es network marketing empezar a ayudar a más personal como nos ayudan los productos a nosotros y sensación que tiene nuestra compañía de vida divina imagínense mucho más razón para porque ahora sí en pareja en unión con mi esposa cuál es la diferencia de antes de que tú trabajabas en restaurant y ahora que puedes trabajar desde desde casa cuál es la diferencia entre un trabajo tradicional y trabajar en redes de mercadeo desde casa al principio no no esté al principio no me daba yo esa oportunidad pero yo ahorita ya que ya miro la diferencia es muchísima la diferencia yo les puedo decir que yo ganaba muy bien en el restaurante yo ganaba en ese tiempo yo ganaba 18 dólares la hora en cada restaurant entonces yo ganaba alrededor de 3 mil dólares a la quincena en dos semanas o sea para mí era mucho dinero y yo nadie más me puede rebasar mi cheque pero cuando mi esposa me empezó a mostrar los resultados cuando ella me mostró que ella en estando desde la casa cuidando a los niños ama de casa haciendo todo por casa hace ella generaba más que yo entonces yo dije pues yo volteé y dije yo algo está haciendo ella diferente diferente a lo que yo esté a lo que yo puedo hacer o tengo que ver qué es lo que ella está haciendo cuando ella me mostró que los productos se pueden vender y imagínate vender un producto y que tengan el 30 dólares y yo tengo que trabajar ocho horas para ganarme 30 dólares por ocho horas imagínense o sea bueno ese es un y esa es la diferencia en que en que tú estando con tu familia estando en un lugar en donde esté en donde no tengas que salir o ir al parque o ir a los malls y estar trabajando y estar vendiendo los productos y ganando al mismo tiempo esa es la diferencia en ir a un lugar lo que es un trabajo en un trabajo tradicional no es malo si te gusta el trabajo tradicional adelante yo estuve 18 años metido en los restaurantes entonces pero descuide todo descuide mi familia me descuide yo descuide mi salud me deterioré físicamente porque engordé ok estaba yo en prediabetes colesterol alto este tenía yo adicciones o sea infinidad de cosas que yo tenía entonces este esa es la diferencia de trabajar desde casa a trabajar en network marketing a trabajar en un restaurante para ir a trabajar un trabajo tradicional tienes que dejar a tu familia tienes que dejar lo que lo que más te encanta o lo que en este caso pues a mí me gusta se compraba yo algo que para la casa para oír música y todo eso sin embargo nunca estaba en la casa en donde yo para que lo compro empecé a vender todas mis cosas y pues me dedique al restaurante mejor compraba yo un cuchillo para el restaurante los materiales para el restaurante entonces en vez de en vez de comprar cosas y hacer algo que a ti te gustan ya hacías cosas que en realidad ni al caso y esta es la diferencia guau fíjate que aquí este janet te está comentando dice antes no podía por él no podías dice por el trabajo dice que tenías te entiendo dice mi hijo tampoco me decía mamá porque hay que trabajar fuera todo el día se siente identificada de alguna manera contigo porque obviamente dice que el trabajo de restaurante es muy pesado dice y estresante dice no sólo es cocinar son muchas cosas es muy pesado el trabajo de exactamente y la verdad yo te admiro que todavía sigues trabajando en esos lugares yo como les comento yo de hecho ahí está ya neta y está ella y con ella estuve trabajando en una compañía de restaurante y la verdad muy muy pesado imagínense este arriba de 500 personas metido en el restaurante y nada más éramos como 24 como 10 personas de la que es lo peor santos pues lo peor por ejemplo bueno tú me estabas comentando que cuando tú este como se llama o sea duras tantos años trabajando y cuando tú dices cuando tú decides ya no trabajar ahí que te llevas como te pagó el patrón de la verdad yo dure 10 años trabajando en un restaurante japonés también fiel al patrón hagan de cuenta que yo era el dueño de la compañía de casi el dueño el dueño del restaurante exacto entonces lo que yo me llevé de los restaurantes tal vez muchas personas no se lleven esto que hay cada quien cada quien tal vez hay hay unos patrones que son este justos y ellos les dan lo que ustedes les ahora sí que lo que uno se merece pero para mí no fue muy buena experiencia en salirme en salirme desde un lugar de esos y de decir wow este patrón es súper entonces desde yo lo que me llevé son puras desilusiones ok porque porque en cada año el patrón daba como tarjetas para de navidad y todas son los de 20 dólares 30 dólares este pero sin embargo ya en los últimos años ya haz de cuenta que ya no ya no te tomaban tan tan este tan en serio todo todo lo que es lo que el trabajo que tú les hacías y todo eso yo como les digo yo en mi caso así me pasó y me desilusioné de los restaurantes y después dije yo jamás vuelvo a cocinar o sentirme dueño de un restaurante que porque te metes tan de lleno y hacer muy bien tu trabajo yo era uno de los mejores trabajadores en todos los restaurantes que yo trabajé porque en todas las personas que me conocen se van a dar cuenta de eso entonces yo era uno de los mejores trabajadores pero sin embargo cuando tú te sales de los restaurantes o sea eso es lo que ellos no sé cómo se dice como cuando contratan a alguien más más barato y entonces dice no sabes que yo tengo en mi caso yo yo trabajaba yo en los restaurantes y ocupaba cuando yo descansaba tenían que ocupar tres personas mi puesto para para cubrirme los días de descanso ya imagínense se yo hacía trabajo de dos de dos de tres personas al mismo tiempo pero sin embargo no lo veía y cuando te cuando cuando cierran el restaurante dicen sabes que se cerró y punto en este caso yo yo lo veo estaba comentando ayer en el vídeo que hicimos con mi esposa y yo estaba comentando en el vídeo que esté ahorita ahorita es cuando cuando se siente eso verdad de que has trabajado mucho tiempo en un lugar y de repente el dueño decide cerrarlo que haces tú si tú no tienes o nunca te diste una oportunidad o nunca estudiaste o nunca te diste una oportunidad anteriormente de aprender algo diferente a lo que esté a lo que a ti te gusta qué pasa cuando cierran el lugar donde tú trabajas no puedes hacer nada yo conozco mucha gente y es de tristeza porque yo conozco mucha gente que se dedica a trabajando en el restaurante que son lavaplatos cocineros meseros y todo eso se cerró el restaurante y qué crees que dijo el dueño no ocupó el mesero no ocupó el lavaplato cerrar nada más ocupó algún cocinero punto todos juntos yo no ocupo de todos ustedes porque porque yo no tengo dinero para pagarles así de simple ok así de simple y ya y en cambio entonces nosotros nos quedamos ahora sí que como dijera mi esposa viéndonos de uno al otro decidir qué es lo que vamos a hacer este y el conejo y entonces este esa es la diferencia en que tú tienes que tomar la oportunidad en cuando se te presenta yo he presentado el proyecto a muchos de mis compañeros a muchos de ellos estamos ayudando a muchas personas pero no todos toman la oportunidad no todos toman no todos creen que ellos pueden hacer algo mucho mejor que le dirías a ellos a las personas que tal vez están sin trabajo en este momento que 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 les dijeras tú que yo ok a las personas que están sin trabajo yo diría que este son en una oportunidad se den una oportunidad de hacer algo que a ellos les gusta no tanto en restaurant o no sé qué es lo que ellos hagan o no sé qué es lo que ustedes hacen pero yo diría que tomen una oportunidad y que se arriesgan a hacer algo diferente que siempre han hecho por qué porque ese es el miedo en el principio teníamos yo mucho miedo yo le decía a mi esposa tú eres eres mujer la gente te compra los productos pero yo no me daba yo esa oportunidad yo ya bajé de peso la gente me preguntaba con qué productos se bajó y yo les decía que productos y me empezaron a comprar productos y entonces yo le dije a mi esposa sabes que yo voy a entrar en la compañía y yo voy a entrar a trabajar contigo porque porque este ya tengo varios paquetes de test vendidos ya tengo varios paquetes de pérdida de peso que me está pidiendo la gente y entonces eso fue lo que me animó a entrar a la compañía y a decir que yo siempre te pone una oportunidad y tú tienes que aprovecharlo en el momento porque a veces por algo pasan las cosas imagínense por algo este el patrón te descansó por algo este el restaurante se cerró por algo conociste a un amigo nuevo por algo este estás mirando este vídeo y en serio o sea por algo estás mirando este vídeo si tú eres nuevecita persona o alguien te está compartiendo este vídeo y te estás dando la oportunidad de mirar este vídeo en serio es una oportunidad que te estamos ofreciendo y que no vas a perder nada por intentarlo al contrario no creo que vas a estar peor a como tú estaba hasta como yo estaba antes si me entiendes de ser a mi miedo al principio de decir este yo siempre he cocinado yo soy muy buen cocinero yo te sé cocinar cualquier platillo que tú me vayas a poner pero sin embargo ese era mi miedo de poder emprender este negocio y decir pero sin embargo yo me arriesgue y digo yo pues que más puedo perder adelante ahora todo yo digo que todo se hace aprende en la vida no todo todo se aprende o sea así como yo le decía a mi esposo no es que yo sé que en tu trabajo en ese momento le digo estás muy bien en sí pues sí pues quizás te va bien le digo pero pero imagínate le decía yo antes imagínate que llegas fíjate yo le decía a mi esposo imagínate que llegue llegues a quedarte sin trabajo y tú solamente sabes cocinar sabes de cocina le digo deberías de intentar hacer algo diferente porque tú nunca sabes qué va a pasar hasta cuándo vas a aguantar esa vida de estrés que llevas ahí en el restaurante trabajando hasta cuándo vas a tener vida hasta cuándo vas a hacer algo diferente yo le decía a mi esposo si tú vieras otras posibilidades que hay otras maneras de trabajar de generar ingresos sin tener que partirte el ahora sí que la madre como lo estás haciendo en ese trabajo este al final del día pues ni te lo agradecen entonces fíjense lo que son las cosas yo así le decía a él y él me decía no es que estoy es que este trabajo es seguro no y la mayor y seguramente la mayoría de las personas que tienen miedo a emprender o hacer algo diferente es lo primero que tú te encuentras no que tu mente te dice es que este es que es que mejores es mejor trabajar en algo que seguro seguro que seguro que no te alcanza seguro que también te estás acabando seguramente que también te estás estresando seguramente también no estás construyendo un ingreso residual cierto entonces a mucha gente piensa que es que tengo un trabajo seguro en la vida no hay nada seguro no hay nada seguro y yo lo que realmente te vengo a invitar o les invitamos es que veas posibilidades que te avientes hacer algo diferente que que mires otras opciones que no te conformes que nada más lo que sabes hacer es lo que sabes hacer sino que te des la oportunidad de aprender a hacer algo diferente emprender algo diferente este cambiar tal vez tu tu estilo de vida yo no sé qué es lo que tú quieras hacer con tu vida pero hay mejores oportunidades hay algo diferente gracias a dios nosotros llegamos a conocer esta oportunidad de vida divina este sobrecito de té que tú ves aquí realmente vino a cambiar nuestras vidas porque si no hubiera yo tomado esta oportunidad hace tres años imagínate antes ama de casa siempre dependiendo de los ingresos de mi esposo sin sin rumbo fijo sin saber hacia dónde iba si no hubiera si no me hubieran presentado esta oportunidad y si no hubiera yo tomado la oportunidad créeme que ahorita nos estuviéramos mirándonos unos a los otros mi esposo y yo y ahora y ahora que hacemos o sea mi esposo prácticamente hacemos el negocio los dos ahora estamos en la casa no nos afectó pero las personas que están trabajando donde trabajaba él habla mucho de restaurantes porque él trabajaba en restaurante entonces él está mirando ahora como muchos compañeros amigos que él conoce como de un día a otro se quedaron sin trabajo porque porque no tienen la culpa tampoco cierto porque eso es lo que aprendieron a hacer la mayoría de nuestra gente paisanos vienen dejan a su familia dejan a su familia en sus países vienen aquí por un sueño americano por ganarse unos dólares pero ahora que sucede o sea en la industria de restaurantes o sea olvídate mucha gente se fue a la bancarrota mucha gente ya no va a volver a abrir su restaurante mucha gente perdió perdió más y también todas las personas que íbamos acudíamos al restaurante a comer y todo lo que tú quieras tú crees que la mayoría de las personas que no tienen trabajo que no tienen otra fuente de ingresos les va a quedar ganas de ir a comer en un restaurante la cadena o la industria de restaurantes les va a costar muchísimo para volver a levantarse porque porque la gente gastó tanto dinero en 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 ir a comprar comida porque es por esta situación del coronavirus y todo esto que se está viviendo mundialmente mucha gente dice híjoles tengo que irme a comprar y fueron y compraron comida y se surtieron tú crees que toda esa gente que ha gastado su dinero y sin estar trabajando y si está recibiendo un sueldo seguro que decían ellos fijos en sueldo fijo que tú cobrabas y mientras no estás trabajando no estás generando dinero tú crees que toda esa gente va a tener ganas de ir a comer en un restaurante ya no mente ahí es donde me yo me pongo a pensar y digo es es que esta oportunidad es increíble es una oportunidad es una opción algo diferente que tú puedes hacer así es que si tú eres una persona que estás en busca de una oportunidad realmente te das esa oportunidad de abrir tu mente abrir tu corazón hacia nuevas oportunidades yo te invito a que te lances con todo y que te atrevas a hacer algo diferente que no dependas de un solo trabajo que no dependas de un solo ingreso emprende aunque no vayas a hacer este negocio o sea yo no te estoy diciendo que haya fuerza vente ahí es el negocio aquí conmigo no aunque no vayas a hacer este negocio haz algo con tu vida emprende haz algo diferente gracias a dios yo conocí esta oportunidad hace casi ya como tres años y medio y yo decidí empezar que cuando yo empecé tenía miedos claro que tenía miedos claro que tenía inseguridades claro que no sabía en lo que me estaba metiendo claro pero yo puse en mi mente que yo iba a aprender a hacer esto que como cualquier otra cosa en la en el mundo todo se aprende si aprendiste a hacer tortillas o sea fue porque lo intentaste varias veces hasta que te salieran las mejores tortillas cuando por ejemplo tú entraste a un restaurante cuando llegaste por primera vez cuántos años tenías unos 16 años 16 años llegaste aquí a este país aquí en eeuu entonces como no sabías cocinar entraste a lavar platos después de que ya empezó ya aprendiste a lavar platos quisiste pasarte al área de la cocina aprendiste a cocinar y de ahí te volviste pues un chingón no en la cocina entonces no hay nada que no se aprenda en esta vida todo se aprende y yo en este vídeo te quiero invitar a que rompas con todos los miedos con todos los paradigmas mentales que tú tienes y que te avientes a hacer algo diferente porque tú te mereces un estilo de vida diferente exacto exacto todos nos merecemos una vida excelente porque nos lo merecemos después de que hemos trabajado muchísimo y este nos merecemos una vida pero ahora sí que de abundancia a todos ustedes y por eso les ofrecemos de esta oportunidad a las personas que ya están dispuestos a cambiar y que ya están hartos de estar en la situación donde están esta oportunidad es para ustedes ahora otra de las preguntas que puedes hacerte tú tú debes de tener un sueño tú debes de tener a no sé tú debes de tener un porqué que te haga que tomes una decisión que haga que hagas algo diferente que quizás nunca has hecho en tu vida tienes que encontrar un porqué no cuál es cuál es tu porqué en esta vida has descubierto cuál es tu propósito qué vida quieres darle a tus hijos qué futuro quieres darle a tus hijos cómo te ves de aquí a un año le está te estás dando a ti mismo realmente eso que tú te mereces esa vida extraordinaria que tú te mereces qué tal tu familia qué tal tus hijos qué tal tus hijos y eso fue lo que yo me puse a pensar cuando yo empiezo a hacer este negocio hace cuenta que mi mentalidad se me empezó a abrir mucho y empecé a pensar en mis hijos y empecé a decir híjoles es que qué voy a hacer o sea no toda la vida voy a depender del sueldo de mi esposo es que yo quiero saber apoyarlo y fíjate de lo que como así como empecé pensando en que yo quiero apoyar a mi esposo yo quiero apoyar a mi esposo ahora que sucedió todo esto que mucha gente que trabajaba en restaurant se quedó sin trabajo ahora es cuando más valoro esto y es cuando digo yo gracias a dios que tome la oportunidad porque si no lo hubiera tomado hoy en día que estuviéramos haciendo cierto entonces yo lo que te puedo decir es que te pongas a pensar un poquito si realmente estás viviendo el estilo de vida que tú quieres vivir si realmente quieres a gozar tener esa calidad de vida salud cómo te quieres sentir cómo quieres llegar en tu vejez cierto porque a mí me da un terror cumplir 40 años y o sea y no hacer algo diferente para mí a mí me da un terror o sea yo digo no o sea no me da terror de envejecer voy a envejecer vamos a envejecer pero qué padre sería que entre más viejito estás más saludable estás qué pasaría que este que ahora estás construyendo un futuro mejor para tus hijos para tu familia qué es eso lo que siempre te han pedido tus hijos y no se lo has podido dar qué es algo que no sé tú como mujer has querido tener en la vida y siempre has deseado tener algo pero nunca pero no lo has logrado yo te voy a pedir te voy a invitar a que te vuelvas una mujer independiente y si tienes a tu pareja apóyense entre los dos apóyense de la mano siempre 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 si ustedes quieren salir adelante apóyense entre pareja porque cuando hay apoyo hay crecimiento cuando hay apoyo hay hay esa esa armonía hay prosperidad hay abundancia en la familia soy yo te voy a decir algo a como punto final el apoyo siempre lo vas a necesitar de tu pareja y si en este momento cuentas con el apoyo de tu pareja dale con todo dale con todo en serio mi esposa quiere decir algo así es y si lo más importante es que se pongan metas a veces no necesitas tener metas grandes como para decir o no nunca lo voy a poder alcanzar porque si tú te pones metas grandes sea el lógico vas a mirar que nunca lo vas a poder alcanzar pero pónganse metas pequeñas metas se pongan de la meta de la meta de querer ganar 100 dólares diarios adelante sea todo se puede pero pónganse metas debe de no ser la misma persona que fueron ayer y de ser una mejor persona para mañana no tanto para sus familias porque hay muchas personas que les van a empezar a criticar pero que ustedes se sientan bien saben que se sientan bien haciendo algo para ustedes mismos porque en realidad al final de cuentas uno es el que anda por todos lados vas a ir te vas a ir a trabajar vas a estar ayudando muchas personas pero en realidad cómo te sientes tú así es que es muy importante eso que se pongan metas pequeñas porque no necesitas hacer metas grandes o sea conforme más brincando tus metas pequeñas vas agarrando metas grandes pero ya estás agarrando la habilidad eso es lo que los podemos compartir y la verdad nos da mucho gusto de que ustedes nos están mirando nuestro vídeo y les mandamos muchas bendiciones y que se cuiden mucho ahorita con todo lo que está pasando pueden ser mucho cubrense si no tienen que salir no salgan eso es lo que nosotros nosotros gracias a dios pues tenemos de este trabajo esta oportunidad y trabajamos desde la casa estamos con nuestros hijos estoy con mi esposa y estamos juntos apoyándonos en las buenas y en las malas y nosotros aparte de ser familia somos un equipo grande también agua así es que mi gente hermosa muy buenas noches nos despedimos ya de ustedes gracias por quedarse a ver este vídeo hasta el final y bueno pues aquí vamos a estar haciendo nuestros este vamos a estar platicando más seguido y bueno nos vemos mi gente hermosa nos vemos en el siguiente vídeo bye bye